Las escuelas particulares en el estado tuvieron una disminución de matrícula del 21% al iniciar el nuevo ciclo escolar y hasta el momento no han recibido el apoyo que prometió la Secretaría de Educación Federal, afirmó Yuli Mendoza García, presidente de la Unión Neolonesa de Padres de Familia AC. En un sondeo que realizaban en colegios particulares, encontraron que el sector más afectado fue el de preescolar, porque es un nivel donde se privilegia la presencia en el aula. Estas bajas que reportaron las escuelas grandes, sobre todo, fueron del área de preescolar. Los que entrevistamos, que solamente tenían nivel preescolar, hubo una maestra que nos dijo, a mí me bajó el 60% la matrícula. Los sondeos determinaron que en colegios particulares, el 56% consideró positivo el ciclo escolar pasado, en tanto que en escuelas públicas, solamente el 46% de los padres y maestros así lo consideró. En general, los paterfamilias creen que los niños sí aprendieron con el sistema a distancia, aunque lo recomendable es hacer un diagnóstico nuevo a regresar a clases presenciales, dijo Mendoza García. Al inicio del ciclo se va a hacer un examen de diagnóstico, y va a ser también muy importante que al regreso a las aulas se haga otra evaluación, porque así podremos medir el impacto del aprendizaje del niño. La mayoría de los padres de familia consideró que aún no es tiempo de volver a clases presenciales. En tanto, el 80% de los colegios particulares dio algún apoyo a los padres de familia, ya sea reduciendo cuotas o manteniéndoles en el mismo costo y con algunas becas. Mendoza García aseguró que aunque el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, prometió apoyos a escuelas particulares, estos no se han visto. Cuando él hace esa declaración, pues nosotros estamos a la expectativa, y sobre todo los dueños de escuelas, y para esperar ese apoyo que él prometió, porque lo dijo a nivel nacional. Todavía no se ha dado el apoyo. Por otra parte, dijo que el estudio detectó carencias en escuelas públicas, por lo que iniciaron una campaña llamada Aprender por Tecnología, para reunir computadoras, tablets y celulares, a fin de regalarlo a niños de escasos recursos, cuyos padres no pueden comprárselos para su educación a distancia. Con imágenes de Jesús Boca Negra, Telediario Francisco Zúñiga Esquivel.